En el marco de las celebraciones por el trigésimo aniversario de la creación del Mercosur, Contar presenta una propuesta que permite visibilizar la diversidad cultural y reflexionar acerca de la relación entre nuestros cines y nuestros públicos. Se trata del ciclo cinematográfico Mercosur Cultural, que está integrado por siete films, documentales, experimentales y de ficción que pueden visualizarse de forma gratuita en la plataforma audiovisual pública hasta el 23 de julio. Las películas exploran las temáticas de género, el medio ambiente y los pueblos y culturas originarias como un reflejo de la producción audiovisual de los últimos años. La lista de films está conformada por Magalí, de Argentina, dirigido por Juan Pablo de Ibitonto. El relato sigue a Magalí, quien recibe la noticia de la muerte de su madre y debe buscar a Félix, su hijo. Sin otra opción, emprende el viaje a un pequeño pueblo situado en los Andes del norte argentino. Allí debe afrontar no solo la frialdad de su hijo, sino también el mandato cultural. Antolina, de Paraguay, dirigido por Miguel Agüero. En el relato, Antolina se despide con dolor de su misterioso amigo. En un lugar donde ya no hay bosques ni animales y en el cual solo la acecha los recuerdos de su hijo muerto, ella prepara el último cigarro que puede ofrendarle. Y, como todos los de su pueblo, ella desea marcharse, pero su amigo intenta impedirlo. Sembradoras de vida, de Perú, dirigido por Álvaro y Diego Sarmiento. El film acompaña a cinco mujeres de los Andes peruanos en su lucha diaria por mantener una forma tradicional y orgánica de trabajar la tierra. Una noche sin luna, de Uruguay, dirigido por Germán Tejeira. Durante la noche de Año Nuevo, tres personajes solitarios y nocturnos llegan a un pequeño pueblo perdido en el campo uruguayo, donde tienen una oportunidad para torcer su destino. Fantasía Du Bois, de Chile, dirigido por Germán Bobe y basado en las memorias de la mítica vedette chilena Candy Du Bois. La obra audiovisual narra la juventud de un bailarín transgénero en Chile y plantea un laberinto vertiginoso de catarsis y purificación de sus recuerdos. Juana Zurduy, guerrillera de la Patria Grande, de Bolivia, dirigido por Jorge San Ginés, aborda el encuentro de Juana con los libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre en la ciudad de Chuquisaca en noviembre de 1825. Y por último, Alma Provinciana, de Colombia, dirigido por Félix Joaquín Rodríguez. Se trata de una película patrimonial y emblemática del cine colombiano, ya que fue la primera producción nacional que reflexionó y retrató los problemas de la mujer y de la clase trabajadora de la época en clave de melodrama. Gracias por ver el video.